¿Qué es el sistema de justicia para Internet? ¿Quién lo conoce? ¿Quién leyó algo de él? Gladwell es un periodista de negocios que transmite conceptos de management. Y él hizo una investigación hace unos años donde hizo un ranking de las 100 personas, creo que eran 75 personas más ricas de la historia. Y de la historia hablo de la historia. O sea, desde faraones egipcios hasta millonarios de hoy, o sea, del siglo XIX. Y encontré lo siguiente. De esas 100 personas, la mitad habían nacido en un fragmento de 10 años, entre 1830 y 1840. Toda la historia, ¿eh? Eran estos hombres. ¿Alguien reconoce a alguien acá? Ese de abajo es conocido. De arriba es conocido, Andrew Carnegie, fundador de U.S. Steel. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué tanta acumulación de riqueza en un periodo tan pequeño en la historia? La época en que se formaba la economía industrial, ¿no? De Wall Street, los bancos estaban haciendo Wall Street, estaban ferrocarriles, etc. Cuando hagan la historia esta del nuevo ranking dentro de unos años, seguramente esta imagen va a tener a estos muchachos. ¿Sí? Fíjense la velocidad de crecimiento de las empresas de hoy. Este gráfico lo que muestra es cuánto demora una empresa en llegar de valor cero a mil millones. ¿Sí? Hace 20 años, una empresa típica del Fortune 500 tardaba 20 años en llegar de cero a mil millones. Fíjense, Google tardó menos de 10. Fíjense Facebook, 6 años. Tesla, 5. Miren WhatsApp, en 3 años llegó a mil millones de valor. Y Oculus, ¿conocen Oculus? Oculus tardó un año. ¿Se hace cuenta la velocidad con la cual se está creando riqueza hoy en día en el mundo? ¿Por qué? Bueno, es una nueva, como decían acá, una nueva revolución industrial que se acumula sobre las anteriores. Esta es la revolución de las redes y de Internet. Y la historia esta empieza con este muchacho. ¿Quién conoce a Turing? Vieron toda la película, ¿no? ¿Se acuerdan que para qué inventa la computadora? Quería romper el código nazi enigma. ¿Y se acuerdan cómo funcionaba ese pedazo de máquina con todas esas ruedas por todos lados? Que era lentísima. Y fíjense cómo de esa gran máquina a ese pequeño reloj pasaron 50 años, ¿no? Poco más. Pero es notable lo rápido que avanzó la tecnología. Fíjense, ¿la Lady Moore conocen? Es una relación que afecta a la cantidad de transitorios que entra en un microchip, que se duplican cada dos años. Fíjense, o sea, acá están las máquinas de IBM, las máquinas esas de las tabuladoras, que no sé si alguien usó, que no creo que... Acá no. ¿Ah, sí? Máquinas con tarjetas a perforadas, todo eso. Fíjense, acá aparecen las Apple. Acá aparece la PC. Y después, bueno, la Commodore. Commodore sí usaron acá, ¿no? 128, sí. Bueno, y esto lo que muestra, la otra forma de ver esto es que baja la cantidad, el costo de la computación, ¿no? De la memoria, o sea, cada uno puede comprar una computadora más barata y más rápida. Fíjense la cantidad de suscripciones móviles que hay en el mundo, ¿no? Y fíjense que la naranja es África. O sea, fíjense que 90% de la gente de África tiene teléfono ya, móvil. Cantidad de gente que hace Internet en Estados Unidos. Esta foto es de una favela. ¿Sí? Fíjense que estos chicos que viven en una favela, tienen todos una computadora. La están usando. ¿Sí? Y el comportamiento del uso de teléfonos cambia nuestras vidas, ¿no? Fíjense, ¿qué hacen cuando se despiertan? Lo primero que hacen. Claro, ¿no? Si el primero que hacen es eso. Bueno, esta encuesta es entre millennials. Y claro, ninguno deja el teléfono nunca de su lado. Y siempre lo primero que hacen es verlo. Piensen que de acá a unos años, ¿conocen este proyecto? El proyecto de Google Loom lo que piensa es poner globos aerostáticos con Internet por el mundo. O sea, que vamos a tener todos Internet gratis, banda ancha, todo el tiempo en todos lados. Y si no lo logra Google, lo va a lograr Facebook seguramente, que tiene un proyecto parecido con drones. Bien, esta es una pequeña introducción tecnológica para esto. ¿Qué pasó este día? Pasaron muchas cosas este día. Pero desde el mundo de los medios de comunicación, hay una cosa que fue particularmente interesante de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Y es lo siguiente. Exacto. Pero se transmitió en vivo, pero de una forma muy especial. En Clarín, siempre cuentan cómo fue cubrir este día. ¿Qué pasó? Atentado, ¿no? Torregemelas. ¿Qué hace Estados Unidos el gobierno? ¿Se acuerdan? Cierra todo. O sea, cierra el tráfico aéreo. ¿El medio tradicional qué hacía para cubrir una noticia? Mandaba un corresponsal. ¿Sí? Desde el momento que no podés mandar un corresponsal porque está cerrado el tráfico aéreo, ¿qué haces? Internet. Fue la primera vez que de manera masiva los medios usaron a la gente que estaba ahí para cubrir la noticia. La gente les mandaba los datos y ellos los subían. Entonces, Clarín, yo conozco el caso de Clarín porque siempre lo contaba el editor de clarin.com, pero pasó en todo el mundo esto. Por primera vez los medios de comunicación se transformaban en plataformas donde conectaban lectores con productores de contenido que no eran los empleados del diario. Esto anunció cambios radicales en la industria de los medios, que yo la vi en carne propia y de muy cerca. Decía, en redes sociales, fíjense lo que hacen con los medios. La línea azul, facturación de los medios impresos, fíjense como después de Internet, es una caída libre. Y los que creen que los avisos online pueden compensar la caída, fíjense la línea roja, que es la que muestra la facturación online. Fíjense que no compensa, pero ni por asomo, lo que perdieron con Internet. ¿Qué pasó este año? ¿Saben qué fue este concierto? El Shea. Esa fue la última vez que los Beatles tocan en vivo. Pero, ¿cuándo se separaron los Beatles? O sea, tuvieron tres años sin tocar en vivo. ¿Cómo puede ser que una banda no toque en vivo? Bueno, porque el modelo de negocio de la música, nada que ver, era la venta de discos. Fíjense cuánto ganaba la facturación por Estados Unidos en la industria discográfica. Fíjense que cuando llega lo digital, caput. O sea, empezó a derrumbarse de golpe. Miren lo que cae la venta de discos, los ingresos de la industria discográfica. Y fíjense este gráfico, que interesante, porque la gente dice, claro, sí, no venden discos, pero ahora hacen shows y compensan. Bueno, fíjense la línea azul, la venta de discos, y la línea roja, la venta de shows. Fíjense lo que es el negocio ahora y lo que era antes. O sea, es un mito que compensa la venta de shows a lo que perdieron por los discos. Por eso el manager de Metallica hace poco dijo que YouTube está matando la industria musical. La tendencia es la misma en el tema de los videos. Fíjense cómo Blockbuster, que era un terrible monstruo, se derrumba y cómo Netflix se lo come. Y está pasando en otras industrias. Yo no quiero hablar mucho acá porque estamos en Ork. O sea, esta parte la vamos a pasar rápido. Bueno, o sea, ¿a ustedes les parece que esto que yo estuve hablando afecta también a la universidad? O sea, a Ork, ¿sí? Peter Norvig fue el primero que experimentó con esto. Este es un director de Google, que fue el primero que hizo un curso que tuvo 100.000 estudiantes. Y, claro, después nacen estas plataformas de educación online. ¿Alguien tomó un curso en estas? O sea, que si ustedes quieren hacer un curso de robótica y algoritmos juntos, o sea, no hay en Uruguay la misma oferta que hay en Estados Unidos. O sea, con lo cual, bueno, esto es lo que está pasando ahora. Y la discusión que hay en Estados Unidos es, ¿qué pasa con las universidades? O sea, no las Harvard. O sea, las de medio, la Universidad de Wisconsin. ¿No? Un pibe termina secundaria y tenía que elegir dónde estudiar. Hace online Harvard o va a la Universidad de Wisconsin presencial y pagando 40.000 dólares por el semestre contra Harvard gratis online. No sé qué harían ustedes. La preocupación que hay es, o sea, qué pasa con las universidades que no son las top del mundo, ¿no? A los que interesan estos temas, estos dos libros les da un buen panorama de toda esta discusión de cómo va a evolucionar y si hay futuro para la universidad, ¿no? Bien, acá cuando me dicen, bueno, sí, todo está bien para la industria digital y para estas cosas todas nuevas, pero, ¿qué pasa con las cosas? O sea, que es lo que nosotros, los productos que son objetos, ¿no? Y acá es cuando les hablo del replicator. Seguramente los que vieron Star Trek, ¿alguien vio Star Trek, la original? ¿Se acuerdan que usaban este aparato para, qué hacían? Se daban de viaje muy lejos en el espacio y no podían llevar todo. Las comidas y, o sea, ¿qué llevan? Llevan el nitrógeno, el nitrógeno todo en tubos y después materializaban las cosas que necesitaban en el momento. Entonces, vinieron los expertos e hicieron esto, ¿no? Que todos conocen, así que no voy a insistir demasiado, que es una tecnología que es vieja, pero que hizo avances muy grandes en los últimos tiempos. Básicamente, el gran avance fue los costos. Esa torre Eiffel pequeña que ven ahí, miren lo que costaba en el año 2007, 40.000 dólares imprimirla. Hoy cuesta, nada, en 2014 costaba 100, ahora debe costar uno. Bueno, se pueden hacer objetos como estos. Obviamente, la industria médica va a ser completamente modificada en el tema de prótesis. Se puede imprimir comida, se está experimentando con la imprimir comida. Entonces, vean lo que hace esto. Teníamos la vieja internet que destruyó a los intermediarios, a los minoristas, o sea, la venta de los retailers, ¿no? Esto lo que hace es destruir al productor. ¿Por qué? Porque para qué iba a tener que una fábrica, si en realidad puedo comprar un archivo diseñado y lo imprimo yo mismo en mi impresora o en la impresora de la esquina, en mi ciber de la esquina. Con lo cual, es un nuevo avance de internet desintermediando una nueva industria, esta vez en los bienes físicos. Cosa que siempre se pensaba que había una barrera entre lo digital y lo físico. O sea, bits, átomos. Y esto tiene un montón de dilemas geopolíticos, porque China construyó toda su economía sobre la mano de obra barata. O sea, ¿qué pasa con China cuando la gente empieza a imprimir sus cosas y no tenga que fabricarlas allá? Bien. Pero, ¿qué pasa con los bienes y servicios en realidad que consumimos, que es una experiencia? ¿Cómo ver una clase en vivo, no? No es lo mismo, obviamente, como decía en un MOOC, porque no tenés intercambio con la gente, que estar acá en una conferencia. ¿Saben qué es esto? Este fue el primer dispositivo realidad virtual. Que metías la cabeza ahí adentro y tenías, bueno, realidad virtual, pero tenía una ventaja más, tenía olores y tenía viento. Fue el primer experimento y después hubo muchos otros experimentos de realidad virtual que nunca funcionaron hasta que llega este muchacho. ¿Quién lo conoce a Palmer Lur aquí? El primer este era un gamer que le gustaba jugar a videojuegos y se dio cuenta que los cascos que había de realidad virtual eran malísimos. Y él dijo, bueno, ¿saben qué? Me hace uno yo solo. Hice una campaña de crowdfunding en Kickstarter y levantó plata, fabricó el casco y logró que sea lo más realista que se llegó en la historia a lo que es realidad virtual, a lo que es la realidad posta. El pibe logró lo que no había logrado antes. Esto abre nuevos escenarios para lo que es, por ejemplo, el trabajo. O sea, ¿para qué vas a ir a una oficina si en realidad te pones el casco y haces una reunión hoy en los Alpes, mañana haces en Miami, el Caribe, ¿no? Turismo, capaz que para qué moverte de tu casa si podés ponerte un casco y vivir el turismo desde tu casa sin perder las valijas ni nada de eso. Y fíjense las aplicaciones que hay para realidad virtual que están desarrollando ahora mismo. y fíjense esto que dice este señor. O sea, la gente en el 2020, 2020, no lo de 2040, 2050. 2020 estamos a cuatro años para pasar más tiempo dentro del casco que fuera del casco. ¿Te parece que es la Matrix esto? ¿En serio? No sé, Zuckerberg agarró y compró Oculus, el casco que hizo Palmer Luckey, lo compró en 1.500 millones de dólares y en el último World Mobile Congress de Barcelona presentó lo que es su visión de Facebook del futuro. Su visión de Facebook del futuro es la gente con estos cascos, o sea, en tu Facebook, tu timeline interactuando, pero dentro de un mundo de casco. O sea, ¿les parece que es un poco como esto? O sea, ¿tenía razón? Bueno, es un poco Matrix, ¿no? Entonces, ¿qué responderían a esta pregunta? Progreso, ¿quién dice Progreso? 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 100, o sea, 6, 10 de 100. Muy bien, bueno, para responder esta pregunta, o sea, vamos a usar lo que hay que usar para responder preguntas que son datos, ¿sí? O sea, data driven. Un dato, cierto, es la evolución de la riqueza de la humanidad. Fíjense, este es el PBI per cápita de la humanidad, año 1, o sea, época de Jesús, año 2008, o sea, fíjense lo que cambia la riqueza de la humanidad per cápita, ¿no? O sea, la gente de año 300 vivía igual que en el año 1300, no cambió el nivel de vida, ¿sí? O sea, ser muy pobre tiene un montón de desventajas, por ejemplo, bueno, fíjense, este es un dato de cómo está cambiando la pobreza, está bajando a niveles casi cero, primera vez en la historia que pasa esto, pero fíjense lo que la gente vivía en tiempo, la esperanza de vida, el azul es Inglaterra, fíjense que la esperanza de vida era constante, más o menos, o sea, 35 años, eso vivía la gente, o sea, yo ya superé mi esperanza, claro, y fíjense cómo crece de golpe, hay un crecimiento exponencial al final, igual que el crecimiento exponencial que hubo en la riqueza, y eso se ve en todos los países, por eso, ellos que son muy inteligentes ponen, te usan Cuba, Bangladesh, te usan países a los cuales uno pensaría que no, que no funciona así, pero en todo el mundo se registra este fenómeno, alfabetización, o sea, ya el alfabetismo está por desaparecer, fíjense el gráfico que es muy claro, o sea, pasó de 40% hace 30 años a casi cero, este gráfico es muy loco también, o sea, la violencia, uno piensa que la sociedad no está muy violenta, pero si ustedes fijan números de homicidios por 100.000 personas es consistente que bajó de manera radical en los últimos siglos, o sea, la sociedad de hoy es lo menos violenta que hubo en la historia. Esto era una publicidad del siglo XVIII, o sea, esto se publicaba en el diario, fíjense que la compra y venta de personas era una actividad completamente aceptada, comercial, y esta publicidad de la izquierda, o sea, no es una publicidad tan vieja, tiene 50 años esta publicidad, fíjense, y la de la derecha tiene 80 años, o sea, la de la derecha lo que dice es que este jabón es tan bueno que lo limpia hasta él, lo deja blanco hasta él, decía, fíjense lo que era la publicidad, esto se publicaba en los diarios, no eran grupos de Ku Klux Klan, fanáticos religiosos, o sea, lo que se publicaba en el mundo de todos los días. Sí, Francia. Fíjense este gráfico, sí, fíjense, en el 1980, rojo, dictadura, verde, democracia, fíjense lo que es hoy, es lo que entiende la ONU por democracia, o sea, elecciones periódicas libres donde no hay fraude sistemático, etcétera, o sea, fíjense, ¿sí? Bien, creo que hay algunas razones para creer que hubo cierto progreso, ¿estamos de acuerdo al menos en que hubo cierto progreso en algunos campos en la humanidad? Muy bien. Ahora, ¿significa esto que va a seguir el progreso o que se pudre todo ahora? Bueno, ¿conocen a Nick Bostrom? Nick Bostrom es un inglés, es un experto en estudiar futuro de la humanidad y él investiga riesgo existencial, o sea, todos los escenarios en los cuales la humanidad podría desaparecer, básicamente. y él encuentra que hay los siguientes escenarios para el futuro. un escenario es la meseta, o sea, llegamos a como estamos ahora y vamos a seguir estando más o menos así durante toda nuestra historia y lo que conocemos hoy como vida es lo que va a pasar en el futuro. El segundo escenario es el de crecimiento y caída, o sea, subió Grecia, cayó, subió Roma, cayó, o sea, es una especie de onda como esta. Estos escenarios él no los considera muy probables, él cree que son los menos probables. Sí. Y aparte hoy somos más grandes y se caemos más pesados también. O sea, una de las caídas esas de las pesadas puede ser una caída de esta, que es un escenario que él considera muy probable. Él dice que la humanidad tiene un 20% de desaparecer en los próximos 30 años, 20% de probabilidades. Escenario 3 y escenario 4 que es el singularity, que es el pasaje al transhumanismo, que ahora vamos a hablar un poco más de eso. O sea, los motivos por los cuales puede pudrirse todo serían, el primero, serían las drives of the machines, que ya el cine nos ha dado un montón de muestras de cómo funcionaría, o sea, Robocop, tenemos esta máquina mala. Estas son las de mentira, esta es una de verdad. Esto se llama Autonomous Weapon System. Son máquinas robóticas con inteligencia artificial que eligen a sus blancos y van y los matan. ¿Y por qué hicieron esto? Bueno, porque Estados Unidos dijo, para vencer al terrorismo necesitamos no arriesgar a vida a soldados nuestros, vamos a mandar máquinas a matarlos, porque no queremos que muera gente. Entonces, bueno, esto es lo mejor que podemos hacer para luchar contra el terrorismo y evitar muertes de inocentes. Esta es una máquina terrestre, esta es una... Sí, sí, bueno, de sus soldados, de sus soldados. O sea, esta es una máquina de las voladoras. Hace unos meses Elon Musk, Steve Wozniak y Stephen Hawking sumaron su firma a otros mil científicos para decir, vamos a parar con esto, porque esto es un juego un poco peligroso, esto de hacer máquinas que funcionan solas y que aparte tienen armadas hasta los dientes. ¿Quién vio la película esta? Este hombre es el que hace supuestamente la ficción del dueño de Google, ¿no? Entonces, el tipo tiene todas las bases de datos de Google, de toda la gente, entonces sabe cómo la gente se comporta con sus teléfonos, con sus búsquedas en internet, entonces usa todo eso para construir un robot al cual le da forma humana que es esta mujer y lo que trabaja esta película es la tesis de... O sea, podemos hacer la inteligencia artificial, la dejamos en una cajita donde esté contenida y sabemos que no sale nunca de ahí y si se vuelve mala y nos quiere matar, igual está en una cajita. Entonces, el debate es, ¿es posible hacer esto en una cajita o no? ¿Por qué? El tema del escape, ¿cómo se va a escapar? Llega un punto que puede ser tan inteligente, que tiene sentimientos, no tiene sentimientos, los puede simular, ¿sí? Y te empieza a convencer de que estás haciendo una crueldad hacia ella, ¿sí? Bueno, y después vean la película, pero es como un aviso de ojo con esto de que se puede mantener aislada la inteligencia artificial porque una vez que la haces no sabes cómo reacciona. Un libro excelente para los que interesen el tema este es Super Intelligence. Miren qué pedazo de endorsement que pegó Nick Bostrom de Elon Musk sobre su libro. Así que, a los que interesen temas de inteligencia artificial, este es un must. Escenario 2. Desastre Ecológico. Ya también el cine nos ha dado bastantes muestras de esto. Uno es el escenario húmedo que es el de Waterworld. El escenario seco es el de Mad Max. Después tenemos otros más que después vamos a hablar. Fíjense este gráfico. Acuérdense la riqueza como crecía de manera exponencial. Viene la población. ¿Sí? O sea, la población también se disparó de una manera el planeta nunca tuvo tanta gente. Entonces, la pregunta es, ¿se aguanta esto de la Tierra? Tenemos unas ventajas ahora que el cambio tecnológico nos está dando, por ejemplo, la energía solar. Fíjense este gráfico, lo que bajaron los costos de la energía solar desde la década del 70 y cómo sube la adopción. Con lo cual, una fuente muy grande de lo que es el cambio climático que serían los petróleos y eso, sería reemplazado en un tiempo. No sé si es demasiado tarde ya para nosotros, quizás. Esa es la pregunta. Pero tenemos esto. Y tenemos otra cosa. ¿Quién sabe cómo empezó Airbnb? Eran unos pibes de San Francisco, se llamaban Brian Chesky, uno y otro no me acuerdo, que no tenían plata para pagar el alquiler, entonces decidieron subalquilar una de sus habitaciones de la casa. Y de golpe viene un pibe, otro, y dice, che, hagamos un negocio de esto, de subalquilar habitaciones. Y entonces, van a buscar plata a Y Combinator. ¿Saben qué es Y Combinator? Es una, para los que no saben, es una aceleradora de negocios de Silicon Valley, donde el dueño es uno de los dueños es Paul Graham, que es un inversor muy importante. Y ellos, bueno, le cuentan la idea de que quieren hacer esta plataforma de compartir espacios de alojamiento, en distintas casas. Todos saben qué es Airbnb, porque yo a veces asumo que todos están, sí, ok. Entonces, y Paul Graham le dicen, ustedes están locos, ustedes son unos dementes, o sea, nadie va a darle su habitación de sobra a un desconocido, salvo ciertas comunidades hippies, en los cuales, pero no es una cosa que puedan hacer de manera sostenible para hacer un negocio. La cuestión es que igual les invirtió unas monedas, y, bueno, el éxito que tuvo, no tuvo presidentes, o sea, la empresa más rápido de crecimiento de la historia, después de Uber. Fíjense cómo supera tan rápidamente a todas las cadenas de hoteles. Y la otra es, claramente, Uber, que esta sí la conocen, creo. O sea, Uber, fíjense, si ustedes comparan el crecimiento de Uber contra Facebook en los primeros tiempos, fíjense cómo se despega, o sea, es una cosa increíble. Y después eso dio espacio a otros modelos de sharing economy, como Peerbuy, ¿ahí conocés Peerbuy? Es una plataforma que te permite compartir objetos de todos los días. Famoso taladro que clavar clavos para los cuadros, ¿cuántos tiempos usan esto por año? Todos tienen uno y cuánto tiempo lo usan por año? Ocho minutos, es la estadística. Entonces, ¿para qué necesitamos que todos tengan un taladro si podemos tener uno para el barrio y compartir las cosas, ¿no? Bueno, esta plataforma aspira a un poco eso y hay un millón de otros modelos como compartir espacios de estacionamiento, perritos, o sea, vestidos de novia, sí, también. todo lo que tiene tiempo ocioso de no uso es un activo que potencialmente puede intercambiarse, o sea, su imaginación es el límite. entonces, Selen Riffkin es un autor que mucho admiro mucho, nos dice que estamos pasando de la época de la propiedad, de tener el auto, tener el BMW, a no tener el auto, compartirlo con los demás, compartir los viajes. Ok, ¿qué pasa con esto? Estamos preguntándonos si la Tierra puede aguantar toda esta población. Bueno, depende, si empezamos a compartir las cosas, en vez de tener todos nuestro propio auto y nuestro propio martillo y nuestro propio etcétera, si empezamos a compartir, capaz que la Tierra sí aguante, porque pondríamos menos presión sobre los recursos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿y algún riesgo con todo esto? ¿Alguien ve una parte negativa de todo esto? Claro, ¿qué pasa con la economía? O sea, sí, o sea, acá en el norte tienen una escuela de negocios, digo, se preocuparán un poco si la gente empieza a compartir todo, o sea, ¿qué van a producir las empresas? Claro, o sea, entonces, el escenario 3, el escenario 3 de extinción de la humanidad, o sea, es una cosa parecida, o sea, al populismo, ¿por qué? Porque la tecnología genera cambios muy grandes en sociedades, ¿no? ¿y qué piensan de esto? ¿Nos hacen más desiguales? Lo que dicen las estadísticas de la desigualdad, conocen a Piketty, que es Tomás Piketty, el economista que cuenta este gráfico que hay una acumulación en el top 0 a 1% de la población mundial de la riqueza, mientras en la proporción de los más pobres, 90%, está bajando. Y este gráfico es capaz que es lo más preocupante que tenga la humanidad hoy, que es lo que se llama el gran desajuste. Fíjense, históricamente, la productividad de las empresas, o sea, la productividad de la economía, fue de la mano con los ingresos de los trabajadores, ¿no? Cuando era más productivo se distribuía más entre la gente, o sea, ahí ven los gráficos de verde, o sea, el azul es el gráfico que muestra el ingreso de las familias, ¿no? El gris es la productividad. Fíjense cómo en los últimos tiempos se empiezan a despegar, y particularmente después del año 2000. Fíjense, eso es Estados Unidos y países desarrollados, ¿no? Internet genera esto. Y ahora vamos a ver por qué. En parte, como acá comentaban, vos me comentabas, ¿cómo es tu nombre? También. Bueno, sí, la robótica, o sea, cambia, este robot se llama Baxter, es un robotito que es programable y que hace, a diferencia de los viejos robots de las fábricas de autos que hacían todos así lo mismo todo el tiempo, este puede hacer diferentes posiciones y aparte tiene una cara muy simpática. Y además es bastante barato, cuesta creo que 50 mil dólares para una fábrica, obviamente. La fábrica de Tesla, o sea, cero humanos, los centros de distribución de Amazon, o sea, cero humanos y la noticia de esta semana que esto es en China, o sea, los fabricantes de iPhone están reemplazando trabajadores con máquinas. O sea, acá me decían que esto afecta nada más a Estados Unidos, esto no afecta a Estados Unidos, esto afecta a China, por ejemplo. Esto está pasando en China ahora, o sea, ya los robots son más baratos que los trabajadores baratos de China, o sea, no es únicamente Estados Unidos. Es como todo, o sea, empieza siendo poco y después cuando la tecnología mejora es más automatizable. ¿Se conocen The Grid, por ejemplo? ¿Se conocen The Grid? O sea, The Grid es un sitio web que hace sitio web solo. Históricamente hacía falta un diseñador, un programador, todo eso. Esto lo hace solo, optimiza según las variables del tráfico, o sea, sube las cosas, las cambia para que tengan más efectos. O sea, lo que era típicamente trabajo humano está siendo hecho por máquinas, por algoritmos que van mejorando. O sea, es así. Eso es lo que hacen. Ok, autos se manejan solos. Sí, esto es para San Francisco primero, después va a ser para el resto de Estados Unidos. Pero acá no van a tener autos que manejan solos. Bueno, o sea, los camioneros no sé qué van a pensar de esos coches que manejan solos. Y bueno, los carteros no sé si les va a gustar, o sea, los delivery package, no sé si les va a gustar mucho estos drones que está haciendo Amazon. ¿Por qué? Fíjense los costos de esto. Hoy, un delivery de un día por UPS cuesta 12 dólares, FedEx 8 dólares, fíjense lo que va a costar por Amazon. Un dólar, en 30 minutos te llega. Eso es servicio. Entonces, claro, el problema es esto y esto es en Estados Unidos primero y después en todo el mundo. Pero no es solo los robots, que es una discusión que está hace mucho. Acá hay otro problema que está vinculado con cómo está hecho Internet que se llama servidores sirena. ¿Alguien conoce esta palabra? ¿Conocen las sirenas? ¿Qué hacían las sirenas en la antigüedad? ¿Se acuerdan? Las sirenas cantaban en esas rocas a traer a los marineros y cuando los marineros se acercaban, los mataban y se los comían. Este hombre, Saron Lanier, es uno de los inventores de realidad virtual en la década del 80 y es un experto en Silicon Valley donde es un crítico del modelo de economía que está creando Silicon Valley para el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice él? Internet desintermedió un montón de intermediarios que eran un poco simpáticos. Los grandes grupos de medios, todo eso, los debilitó mucho. Pero nos dio algo peor. ¿Sí? O sea, fíjense esto. Donde está Facebook, antes había un montón de medios de comunicación, había un montón de imprentas, trabajadores de distribución de diarios, trabajadores de un montón de cosas que tenían familias a las que mantenían con ese trabajo. ¿Sí? Hoy tenés una plataforma, mega plataforma que eliminó todo eso con un dueño y unos accionistas que entraron en early stage, digamos, pero generó una concentración como nunca se vio antes. Google lo mismo, destruyó todo lo que eran las bibliotecas, también los medios de comunicación. Bueno, acá tenemos gente de televisión, o sea, si ellos saben lo que significa YouTube para, y vimos lo que significa YouTube para Metallica, por ejemplo. Y, bueno, Spotify, bueno, están todos los ejemplos. O sea, ¿qué es lo que hacen estos servidores Sirena? Nos atraen con sus cantos de seducción, de videos gratis, todo esto, pero nos sacan todo, o sea, nos sacan todos nuestros datos, se quedan con el mundo. Fíjense el tráfico de Internet que hay en el mundo hoy, o sea, miren el poder que tiene Google. O sea, si esto fuese en países, o sea, Google es como China y Estados Unidos juntos. Entonces, lo que hay por detrás de eso que veíamos de los cambios tecnológicos y de la creación de riqueza de cero a mil millones es un poco todo lo que hay por destrucción de lo viejo. Entonces, tenemos lo que yo llamo la paradoja en la abundancia. Tenemos, como dicen acá, como que mejoró el mundo, es indudable que mejoró para mucha gente, sobre todo los de menos ingresos. Tenemos acceso a libros, información, podemos comunicarnos con todo el mundo, o sea, hablar por teléfono, escuchar música, ver videos, 24-7, todo el tiempo. O sea, esto es una mejora creo que es indudable. Cuando hablábamos de progreso o de cadencia, esto es una mejora, me parece. Y tenemos al mismo tiempo esto. Entonces, el riesgo de todo esto es, como decíamos, populismo, o sea, esto que se está perdiendo y que genera en mucha gente mucha preocupación, entendible, por supuesto. Bueno, un escenario que presenta Nick Bostrom es que sea una especie de destrucción de la humanidad por vía de algo como un resurgimiento dictatorial o lo que sea. O sea, como que hay una tensión en los países, durante mucho tiempo fue a globalizarse, ahora cerrarse, o sea, ¿sí? Claro, Podemos también, o sea, es un fenómeno que Trump es como fácil de pegarle, pero bueno, o sea, esto es otro escenario posible de riesgo para la humanidad. O sea, a los que interesa un poco toda esta discusión, Peter Diamandis, Abandas, este es uno de los fundadores de Singularity, muy recomendable este libro, y estos dos libros también son espectaculares, Postcapitalismo y la Sociedad del Costo Marginal Cero. Buenísimo. ¿Alguien leyó a uno de estos? Reeskin es un genio. Ok, el desafío para los años que vienen para mí es ver cómo podemos hacer que esto de los servidores sirena mejore a la vida de la gente, y que no tengamos que ir a buscar Trumps, salvadores mágicos, para... ¿no? Entonces, lo de los taxistas de Uber, el fondo no es esto. Los luditas también hacían, para los que no saben, los luditas eran un movimiento que en el siglo XIX eran artesanos que veían que las máquinas los reemplazaban y empezaban a romperlas y eran perseguidos por la ley y todo eso. Bueno, es un poco lo que está pasando ahora. Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos a comienzos del siglo XX, lo que dijo que los autos eran como una especie de la expresión máxima de los nuevos ricos americanos que estaban... Porque eran coches carísimos, eran como carruajes, ¿viste? Pero con el... Entonces, él decía que eran despreciables, o sea, que el verdadero americano andaba en carreta. O sea, ¿por qué? Pero, o sea, esto tuvo una solución después lo de los luditas. ¿Cuál fue? Bueno, que esto, trabajos que se destruyeron, todo, tuvo, por un lado, el fordismo que del sector privado Ford mismo empezó a aumentar los salarios, a compartir las economías de escala que tenía con sus trabajadores, la famosa $5 a day, que era un aumento que les duplicó el salario. O sea, le dijo, no quiero que hagan huelgas, no quiero sindicatos acá, pero yo les voy a pagar más. Y de otro lado, es el estado de bienestar que empezó a distribuir para educación y redistribución para los perdedores de todo este cambio. O sea, esto está agotado ya. La pregunta que tenemos ahora es cuál es el estado de bienestar para la época de Internet, para estas plataformas globales que ya no tenemos los estados en el medio y no son tan fáciles de controlar. Y ahí nació el famoso Bitcoin, que en 2008 Satoshi Nakamoto publicó un paper que más allá de que la gente se acuerda de esto, ¿saben lo que es el Bitcoin, no? Sí. La gente lo que lo asocia con el tema de nueva moneda virtual, pero lo que es interesante es la arquitectura de datos en la cual está construido el Bitcoin. Es una base de datos distribuida en todo el mundo que no tiene un servidor central. Fíjense cómo están construidos los sistemas, los servidores tradicionales, servidores sirena, son como aquel. Está Facebook, el dueño de esto y todo lo que pasa en su servidor ellos lo controlan y sacan plata de ahí, se intermedian y sacan plata, ¿sí? El Bitcoin y más particularmente el blockchain que es la tecnología en la que está construido permite armar productos con una arquitectura de fondo basada en lo que es peer-to-peer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Podemos pasar del modelo de intermediación servidor sirena a un modelo de desintermediación real. Imagínense, por ejemplo, la plataforma que se llama Cinereo. Es igual a Facebook en todo, pero no tiene un dueño. O sea, ustedes la usan como siempre usamos Facebook, pero al final del año los ingresos que genera la plataforma se distribuyen entre todos ustedes en función de criterios como la cantidad de likes que consiguieron, la cantidad de shares o la cantidad de contenido que produjeron. O sea, hoy estamos todos produciendo contenidos gratis para Zuckerberg y él monetiza todo eso. Entonces, por eso pasa de cero a mil tan rápido, porque trabaja todo el mundo para él, gratis, a cambio de, bueno, si nos conecta con los amigos y todo eso. Entonces, imagínense Facebook distribuido así como una cooperativa, Twitter distribuido, Twitter es el Twitter distribuido, Uber también, eso se llama la SUS, es como un Uber igual que Uber, pero donde los dueños son los propios autos, y se distribuyen lo que Uber genera de ingresos para su dueño, se distribuye entre todos. Y, bueno, para todos hay un equivalente, o sea, esto genera una clase media nueva basada en Internet. Entonces, un poco el desafío de hoy es empezar a pensarnos, a pensar cómo sería el gobierno de todas estas plataformas, porque son, cuando tienes un dueño, el dueño decide qué hacer. Pasó un poco cuando la humanidad tuvo que pasar de la época del absolutismo, donde el rey era el que decidía todo, a las democracias. O sea, hubo que pasar de un gobierno centralizado en un rey que hacía todo él y que decía que se hacía, a gobernarnos entre todos. Y hubo muchísimos debates en la filosofía política de cómo debían estructurarse estas instituciones. Entonces, el debate que tenemos como humanidad en el futuro, esto es increíble, yo cuando vi esto, es un rey de verdad, o sea, no es que lo hicieron ahí, el rey este se parece a Zuckerberg. El debate es pasar, pero yo no lo podía creer, o sea, pasar de esas plataformas tipo Facebook a el Facebook distribuido en el cual todos somos dueños y todos tenemos que votar y hacer reglas para esto y resolver disputas dentro de estas plataformas, porque cuando no hay un dueño que decida, o sea, hay que organizarse entre todos. Bueno, a los que interese estos temas, les recomiendo el libro Blockchain Revolution de Don Tapscott. ¿Alguien hizo algo de Don Tapscott acá? Don Tapscott es el famoso autor de Wikinomics y este libro salió hace dos semanas y en este libro se habla de mi empresa como un caso de potencial para hacer un sistema de justicia para estas plataformas. Entonces, fíjense lo que estuvo pasando acá. Empezamos con el internet que rompió la música, rompió la Kodak con la fotografía, los videoclubes, después vinieron los medios de comunicación, la televisión, la industria de los viajes, con todas las plataformas que hay como Airbnb. Lo que viene ahora es la finanza, o sea, lo que es FinTech, las aplicaciones tecnológicas a las finanzas, la salud como Fitbit, ¿no? ¿Conocen Fitbit? Bueno, es esto. Los autos con los que se manejan solos, todo lo que es retail con los drones, la educación de la cual no puedo hablar acá y después las telecomunicaciones. Bueno, en el 2020 en adelante internet ya se convierte en un elemento que, digamos, controla todo y los estados nacionales mismos tienen que reinventarse ante este nuevo paradigma. O sea, fíjense cómo en 20 años cambia de manera radical todas las industrias. bien. Entonces, la pregunta que tiene la humanidad hoy es, ok, vamos a vivir en estas comunidades donde, capaz que, como decían acá, el trabajo es necesario. Ya hablamos de los robots y que hacen todos los algoritmos como los griegos antiguos, ¿no? Que los griegos tenían robots esclavos, o sea, básicamente. Ellos tenían su comunidad y hacían cosas que no iban a trabajar. Entonces, si nosotros vemos en la historia de la humanidad, en el arte, lo que hubo de cómo la gente imaginaba estas comunidades de abundancia, del mundo de abundancia, nos encontramos, por ejemplo, con esto. No es la historia de los hebreos en el desierto. Bueno, estamos en Norte, acá la deben conocer. Los hebreos en el desierto, cuando salen de Egipto, Dios les da comida, les da el maná, que les da todos los días, o sea, no tienen que preocuparse por la comida. ¿Y cómo termina la historia esta? ¿Alguien se acuerda de cómo termina la historia esta? Pésimamente termina. Termina con la rebelión contra Dios, con el becerro de oro y toda la... O sea, al no tener que trabajar, se corrompen. El país de Jauja era como imaginaban los medievales, esa vida horrible que tenían en el medioevo, con peste y con hambre y todo eso. Ellos imaginaban el país de la abundancia como Jauja, lo llamaban. y cuando la gente no trabajaba imaginaban algo como esto. O sea, la gente tirada en la calle, o sea, con la gula y todos los pecados capitales. Entonces, la semana pasada, o sea, ni la semana, esta semana creo, que fue hecho. O sea, esto me vino muy bien para la conferencia. Y Combinator, al que ya nombré, empezó a desarrollar un estudio de ingreso universal. Lo que hacen es lo siguiente. Eligen a cierta gente y le dan plata todos los meses a cambio de nada. A la gente la llamamos plan social, en Estados Unidos se llama universal income, le dicen. Bueno, o sea, la renta básica. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y Combinator es una celebradora de negocios, un fondo de inversión. ¿Qué hace invirtiendo plata de sus accionistas en investigar estos temas? Qué pregunta, ¿no? Y pinza la sociedad en el futuro. Claro. Y se dan cuenta, miren, nosotros sabemos lo que va a pasar en el futuro porque nosotros lo estamos construyendo. O sea, sabemos que no hay trabajo para todos ustedes. Será mejor que antes que tarde nos preocupemos por qué pasa con la gente cuando no tiene que trabajar. ¿Sí? Y acá algunas ideas sobre esto para pensar. Que yo no tengo una respuesta pero tengo algunas preguntas. Fíjense, esto describe la cantidad de población en cada sector de actividad en la historia. Año 1800 es allá, acá en el año 2010. Fíjense que al comienzo el verde es agricultura. La gente en esa época trabajaba en agricultura ¿por qué? Porque como era poco productiva hay que comer y entonces se necesita estar trabajando la tierra para comer. Después la revolución industrial nos trae la industria y con ello el crecimiento de la cantidad de gente trabajando en las fábricas. Es lo azul. Y después por una serie de fenómenos vinculados con robotización etcétera vemos que suben la gente de servicios y particularmente un tipo de servicio que es las actividades creativas. Son las actividades de ingenieros o sea que necesitan el uso de la cabeza ¿no? En servicios de cosas mecánicas de servicios. Pero también el entretenimiento. También. Entonces la sociedad industrial tiene ciertos patrones de conducta y de mentalidades. Son todos iguales haciendo todo el mismo trabajo Chaplin con esa cosa. O sea Adam Smith cuando empieza a investigar estos temas Adam Smith venía de la filosofía moral no era economista él porque no había economistas tampoco pero él estudiaba era un filósofo moral y él lo que empieza a investigar es cómo cambió la gente porque lo estaba viviendo en tiempo real como está cambiando la mentalidad desde la mentalidad tradicional de los agricultores a el hombre industrial el hombre económico Karl Polanyi es otro economista este es del siglo XX que estudia todo este proceso y lo que encuentra es que la revolución industrial genera por primera vez en el hombre un impulso de búsqueda de riquezas o sea antes en el mundo industrial también había comerciantes que buscaban riquezas pero eran pequeños segmentos de la población entonces esto es una cosa que nació hace pocos años o sea en la historia de la humanidad de una forma entonces lo que estamos viendo ahora es un nuevo tránsito hacia otra etapa caracterizada por el crecimiento de las actividades creativas y recuerden lo que dijimos o sea cambió el trabajo que la gente hace del chaplin haciendo esto a estos pibes que de tan chicos se están educando o sea con teléfonos y leyendo y intercambiando cosas y sus cabezas la química de sus cabezas es diferente ya entonces la pregunta es ¿cómo va a ser si esto va a generar otro cambio en las mentalidades de la gente que nos haga más compatibles con el mundo que viene? y entonces acá tenemos este hombre que está a la izquierda es un llamado Daniel Bell ¿alguien conoce a Daniel Bell? es un tipo que también estudió estos temas poscapitalismo hace muchos años cuando nadie hablaba de esto este es un genio este hizo encuestas como 150 países en 40 años para ver cómo va cambiando la economía y con la economía también la cultura etcétera y lo que se observa a nivel general obviamente me va a poder traer ejemplos anecdóticos que no es así pero en general lo que observan estos investigadores es que el tránsito a lo postindustrial es un alejamiento de lo que es la uniformidad o sea del tipo que se hacen todos igual y valoración de la diversidad cae la fe en la autoridad y crece la fe en los pares acuérdense el Facebook Zuckerberg contra el Facebook de todos y también baja la valoración de lo material y otras valoraciones crecen como la espiritualidad no sé si están de acuerdo con esto es lo que encuentran en las encuestas o sea entonces la discusión que tiene la humanidad hoy ¿se acuerdan del Soma? ¿quién se acuerda del Soma? ¿sí? ¿no vivieron el Mundo Feliz? bueno ¿se acuerdan lo que hacía la gente del Mundo Feliz? el mundo no tenía que trabajar ¿qué hacían? estaban todo el tiempo drogados porque se aburrían tomaban esta droga que se llamaba Soma y entonces estaban todo el tiempo así bueno ya la inventamos también nosotros o sea ¿quién vio The Congress? ¿alguien vio The Congress? es como la versión un poco más moderna de Matrix más moderna un poco diferente donde ellos tienen su mundo en su cabeza es un mundo que ellos lo ven así pero el mundo real es esto digo ¿por qué? porque están todo el tiempo tomando LSD y entonces la actriz es la que hace ¿cómo se llama la esposa de Underwood? Claire bueno es la actriz la protagonista sí bueno fíjense que esta discusión entre decadencia moral viene desde la ciencia ficción desde mucho muy temprano y es lo que está ahora estudiando Y Combinator ¿por qué? porque el mundo está llegando entonces estamos viendo si la gente cuando deja de trabajar se convierte en esto o sea en lo que imaginaban como Jaúl medio evo o Soma o lo que sea o algo más parecido a ok no trabajamos más pero podemos hacer actividades más espirituales o podemos dedicarnos a las artes a las ciencias y al desarrollo propio o sea como hacían de alguna forma los griegos lo que estamos viendo es que por ahí la gente se está haciendo como menos materialista y que eso los haría más proclive es lo que marcan las encuestas digamos o sea más proclive a un mundo como este pero después lo que va a pasar no lo sabe nadie y por eso Y Combinator lo está investigando para que se pongan y Combinator a investigar esto es porque es un tema preocupante ahora ¿Cómo entra todo lo que es Business Intelligence dentro de este nuevo paradigma y la explosión de la población también ¿Cómo se conjuga dentro de este nuevo escenario esas dos variables que veíamos que impactan y impactan de manera significativa gracias A ver en el fondo a ver todo esto tiene detrás todo lo que es la robotización de la economía o sea tiene detrás algoritmos o sea es el reemplazo de la gente por lo que es Machine Learning las redes neuronales o sea eso es lo que está moviendo porque los trabajos o sea lo que hace la inteligencia artificial cada vez cuando crece logra desplazar más actividades que antes parecieron imposibles de desplazar de los humanos ¿por qué? bueno porque las máquinas van aprendiendo sobre lo que hicieron antes ¿conocen DeepMind? la de Google bueno ¿vieron lo que hizo? que le ganaron el Go bueno o sea de alguna forma lo que nos estamos dando cuenta es que las máquinas van a poder hacer todo y no o sea y eso es lo que está en el fondo de 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 si hasta algunas personas hasta creen que nosotros como humanos fuimos una especie de intermedio hasta que ellos vengan como Darwin o sea fuimos una parte necesaria como el Homo Sapiens fue una parte necesaria para nosotros nosotros somos una parte para habilitar la llegada de esto nuestra función fue avanzar desde el Homo Sapiens hacia el Homo Machine o sea Nick Bostrom trata de eso o sea en gran medida lo que Business Intelligence y todo eso onda cuantitativa y algorítmica es un poco las máquinas taking over nosotros o sea es eso el gran problema del mundo en realidad no es tanto la explosión o sea si es ahora porque hubo una explosión muy grande pero la gente que cuando mejora su nivel de vida tiene menos hijos entonces hay mejor control de natalidad y bueno etcétera o sea entonces la población va a crecer hasta el 2050 y después el gran hecho de la humanidad del siglo XXI va a ser la caída de la población o sea y si eso es lo que yo pienso y piensa Wall Combinator o sea no hay respuesta todavía para eso de la misma forma que hubo una ley de 8 horas que en el mundo capitalista más o menos se ha ido imponiendo en el resto del mundo no y es el 50% en el resto del mundo más o menos va a haber una ley de 6 horas acá como somos muy adelantados ya la estamos pidiendo y entonces el tema es el tiempo de trabajo ojo de trabajo remunerado asalariado todo lo que sea va a ir disminuyendo en eso estamos de acuerdo el otro tema es que está la famosa pirámide de Maslow a medida que la tecnología y la economía van resolviendo las necesidades básicas y falta mucho porque el desarrollo es desigual hay países que todavía no salieron del feudalismo y del esclavismo o sea tienen para 100 150 años más por delante pero entonces teóricamente por lo menos si Maslow no está equivocado nos vamos a ir preocupando de necesidades más entre comillas espirituales el tema es que de esas hay mucha variedad y hay las que cada uno puede conocer como buenas o malas o sea para mí una necesidad espiritual mala es drogarse una necesidad espiritual buena es tener un hobby creativo y elegante digamos yo que sé esa es la pregunta o sea y lo que va a pasar como en todo el mundo siempre va a haber un porcentaje que va a ser cosas mejores otras más o menos y otras peores ahora eso va a pasar entre 100 años como casi ninguno de nosotros va a estar ahí en ese momento no nos tenemos que preocupar bueno pero nuestros hijos te recomiendo mucho este autor porque justamente lo que estudia es como a medida que la gente avanza cambia la mentalidad postmaterialista justamente lo que observa es que suben la pitambia de Maslow es exactamente la tesis de él así que a este tenés que leerlo porque te va a gustar y después a ver lo otro a ver lo de eso de elegir también lo que está pasando es que estamos en un mundo en que muchas cosas van a ser gratis la energía va a ser gratis la alimentación para mí va a ser gratis también no sé si va a ser porque vamos a imprimir la comida pero si vos como las curvas de productividad agrícola y con todo lo que hay de hidropon y esas cosas que se están desarrollando el problema del hambre no es una preocupación digamos en el sentido de que vamos a comer el problema más que vamos a comer es si lo que le pedimos al planeta si el planeta va a aguantar lo que tiene de recursos por todo lo que hay de eso sí o sea eso es la preocupación pero después no si vos Riff quien habla todo el tiempo de las cosas de energía solar por ejemplo la energía va a salir gratis o sea las planillas solares son tan efectivos o eficientes que vas a poder dejar la luz prendida no importa porque va a valer nada entonces todo lo que es nada la preocupación no va por ahí la preocupación hoy por hoy para la gente que está viendo el mundo de acá 30 años es cómo nos afecta a nosotros como personas adaptarnos a este nuevo escenario porque lo otro son desafíos ingenieriles que los ingenieros los van a resolver te quería preguntar por no sé cómo llamarle pero capaz que la soberbia tecnológica por un lado está hay un caso reciente de un de un avión ruso que inmovilizó un barco norteamericano con una señal eléctrica que dejó sin efecto el funcionamiento de todo su su equipamiento que era digital y era entonces eso me lleva a pensar por un lado preguntarte por el tema de el vínculo entre la guerra y la tecnología que siempre la maquinaria de guerra fue la que empujó la innovación tecnológica hoy tengo la sensación de que no es así pero hay un diálogo muy fuerte entre vos justamente hablás de un imperio entre un imperio y su dimensión guerrera me pregunto por la guerra del espacio qué pasa con quién controla el espacio que es donde en definitiva está la conectividad y la información y qué pasa con esa dimensión que tiene que ver también con la democracia quién decide desconectar un país son todas preguntas son muchas preguntas pero que tienen un rumbo que es cómo la tecnología dialoga con esa dimensión imperial de lo que estamos viviendo bueno a ver la primera respuesta es el tema del control sobre todo esto justamente la tecnología de blockchain lo que va a hacer conocen cómo funciona el torrent o sea eso que el cambio de archivos por internet o sea que nadie puede desactivar porque si rompes un nodo sube otro y sube otro y sube otro o sea internet va a funcionar así o sea no va a haber forma de parar todo esto porque va a estar distribuido con el blockchain todas las bases de datos van a estar distribuidas o sea no va a haber un servidor central un facebook que alguien pueda pagar como hacen los dictadores de Egipto cuando tienen problemas con la gente o sea eso no va a ser más posible por la forma que están estructurados los datos o sea por un lado eso es algo que ayuda a la humanidad ¿por qué? porque no hay tanta intermediación nadie tiene tanto control tiene otro problema eso lo que puede pasar es que si nosotros nos sale mal un experimento de inteligencia artificial y está todo armado a las redes sobre este tipo de estructuras nosotros no podemos apagarlas o sea esto es Skynet ese es el riesgo y por eso la película Ex Machina habla sobre la soberbia esa o sea podemos controlar la inteligencia artificial en una cajita bueno lo que dice Nick Bostrom es que no que es un riesgo igual y además tampoco sabemos cuando la gente piensa en el escenario de destrucción de la guerra de las máquinas piensa en el escenario de que se dan cuenta de su existencia como Skynet y empiezan a matarnos pero el escenario más probable es otro lo que el escenario más probable de extinción por parte de las máquinas es que una máquina por ejemplo él lo llama el escenario el escenario de las paper clips o sea imagínate una máquina que tiene la tarea de hacer paper clip o sea clip de papel y hace eso y un día se gastó todos los árboles del mundo y empieza a agarrar gente para hacer paper clips o sea nos extinguen por un problema de ese tipo más que porque quieran matarnos ¿sí? un problema de optimización o sea somos un recurso pero ellos no se dan cuenta de la diferencia yo siempre tengo esta discusión sobre si esto del Go y Deep Mind si realmente si es inteligencia de verdad o si en el fondo se puede reemplazar con una máquina con manivelas o sea porque en el fondo es eso es como que son manivelas ¿no? Yuval Harari habla de la diferencia entre inteligencia y conciencia de lo que estamos hablando aquí es fundamentalmente inteligencia ¿qué opinión tenés de evaluación haces de esta distinción entre una cosa y otra? yo lo conozco el libro de Sapiens a dioses ¿no? yo no tengo tanta refrescame por favor cómo era la distinción no la idea de hecho la inteligencia es la capacidad de cómputo sin embargo la conciencia es la voluntad de orientar las cosas para obtener algún resultado algún objetivo que implica también naturalmente valores y por supuesto las máquinas eso por lo menos en principio no lo tienen o lo tienen programado no es lo mismo y es una justamente el problema es que no sé cuán sutil es la diferencia entre una cosa y otra en el fondo es una discusión que está en la humanidad desde hace miles de años entre razón instrumental y razón práctica una cosa es yo pienso que al menos por ahora y por lo que yo puedo ver en el futuro la razón instrumental o sea la inteligencia artificial en el fondo es una especie de palancas que sigue algo predeterminado y que puede ajustar con Machine Learning puede ajustar sus resultados pero siempre dentro de los parámetros preestablecidos de las funciones que uno le da el tema es que por eso digo yo no creo y es una discusión ongoing en el campo o sea que no hay una respuesta fácil pero yo por eso no creo no veo el escenario de Skynet se da cuenta de que nos tiene que eliminar y nos elimina si veo un escenario en el cual Skynet optimiza los clips de papel y nos elimina por error como una especie de costo colateral de su trabajo de optimización pero para mí es razón instrumental lo que hacen las tenemos que meter las tres leyes de Asimov para que esto no funcione según Hawking nosotros no tenemos libre vedrío lo que pasa que son tantas la cantidad de conexiones que podemos hacer que parece que siempre hubiera un pensamiento nuevo pero en realidad está predeterminado porque en Neuronas tenemos una cantidad finita por lo tanto la cantidad de conexiones son finitas muchas pero finitas entonces de alguna manera Skyline nosotros también optimizamos todo yo tiendo a pensar eso y tiendo a pensar que en realidad nosotros nos creemos demasiado especiales quizás y que en realidad no hacemos lo mismo que hacen las máquinas no porque sí porque también optimizamos en el fondo somos algoritmos también caminantes a mí lo que me lo que me preocupa un poco es el tema de la educación y el tema de por ejemplo la misma imagen que vos mostrabas de los niños en la favela o sea hoy en día cada vez en sectores más pobres o en sectores o sea hay una globalización de la tecnología al punto que por ejemplo esos niños muy probablemente no estuvieran estudiando o sea muy probablemente estuvieran en Facebook o estuvieran en la red social o en un jueguito o sea en realidad termina siendo que la tecnología termina atontándonos al cierto punto de que en realidad hay cierta gente que quiere progresar y quiere ver todas estas cosas quiere agarrar y decir entonces veo como dos sociedades que se van partiendo una donde la tecnología va creciendo y el progreso va creciendo y en otra donde la gente es atonta y al final la máquina en realidad termina dominándolo al punto de dejarlo totalmente estúpido y dejarlo a su merced o sea como es un escenario donde genera donde eso se puede revertir capaz que lo que quiere Y Combinator tipo generar eso no sé pero eso es bueno justamente todo este cambio de valores o sea que están viendo los Inglehart Bell un poco apunta a entender bueno cómo seríamos nosotros en este mundo donde no tenemos que trabajar y yo tengo la visión optimista de que la gente esos chicos por ahí están usando Facebook pero usar Facebook no está tan mal tampoco uno se comunica el ser humano es social y también tienen que ver un montón de aspectos positivos de que esos chicos también tienen acceso a Harvard yo conozco gente que sin ningún recurso para ir a la universidad ha estudiado en los mejores lugares del mundo a través de internet y ha conseguido trabajos que nunca hubiese podido conseguir de otra forma y después la pregunta profunda sobre cómo es el mundo ese ojalá sea como el de los griegos después no hay más que por ahora lo único que podemos hacer es tener fe en eso igual les repito primero hay que superar el desafío de Skynet del escenario 1 que es que no nos maten los robots después el planeta tiene que zafar del problema ambiental y yo creo que para cuando eso pase para mí vamos a estar no sé capaz que nuestra mentalidad va a estar más adaptada y yo creo que no sé ustedes en sus chicos ven que son más parecidos a los que sí ¿se dan cuenta de eso? son menos materialistas ¿no? no sé lo que la gente destina de tiempo a lo que es actividades sociales o sea en el sentido de Wikipedia por ejemplo o sea ¿cuánto tiempo dedica la gente a contribuir a hacer una uniclopedia que usamos todos? eso no era tan común antes a los que le interesa el tema este léanse el libro de Rifkin Empathic Civilization donde habla de cómo está el cambio de cultura y su último libro de Zero Marginal Cost Society donde justamente lo que él dice es que la producción en el futuro va a haber un pequeño sector capitalista en startups como las que tenemos hoy y después va a haber como wikipedias una wikipedia de ciclopedia después como cooperativas que la gente contribuye porque le hace bien contribuir entonces de alguna forma cuando tengamos resuelto el tema material por todo esto que vimos ahora los robots la gente va a dedicar actividades creativas dentro de estas comunidades ponerme que dediquemos un pequeño porcentaje del tiempo a la parte de capitalista trabajando 5 horas por mes capaz que alcanza para la parte de ya vivir y el resto capaz que sea contribuir a este tipo de actividades porque la gente aparte hoy se ve que la gente contribuye y que no está aunque no tenga necesidad de o sea no se está drogando porque no tenga necesidad de trabajar entonces hay que también ser un poco optimista en ese sentido